Everybody go to the disco. Y ahora lo juro y sin disimulo, olvidando la pena la piel. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere. Y si no quiere, si eres otro que se jode también. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Pa' que sepa. Y ahora lo juro y sin disimulo, olvidando la pena la piel. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere. Y si no quiere, si eres otro que se jode también. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Pa' que sepa. Y ahora lo juro y sin disimulo, olvidando la pena la piel. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere. Y si no quiere, si eres otro que se jode también. Cuando el DJ pone la música, música. Ella se va hasta abajo con todas sus ganas. Ahora baila, fuma, toma sola. Llega una casa y no le dicen a. Qué vida pa' que nunca se le acabe a ella. Está borracho, pero pide otra botella. Es que esa hora tiene la nota en alta. La felicidad no ella resalta. Y ahora lo juro y sin disimulo, olvidando la pena la piel. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere. Y si no quiere, si eres otro que se jode también. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Y ahora lo juro y sin disimulo, olvidando la pena la piel. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere. Y si no quiere, si eres otro que se jode también. Cuando el DJ pone la música, música. Ella se va hasta abajo con todas sus ganas. Ahora baila, fuma, toma sola. Llega una casa y no le dicen a. Qué vida pa' que nunca se le acabe a ella. Está borracho, pero pide otra botella. Es que esa hora tiene la nota en alta. La felicidad no ella resalta. Y ahora lo juro y sin disimulo, olvidando la pena la piel. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere. Y si no quiere, si eres otro que se jode también. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Y ahora lo juro y sin disimulo, olvidando la pena la piel. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Y ahora baila como nunca. Ahora, hace lo que quiere, cuando quiere. Y si no quiere, si no quiere, eres otro que se jode también. Hey! Ella baila como nunca. Me relajando como nunca. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere. Si eres otro que se jode también. Cuando el DJ pone la música, música, ella se va hasta los puntos de azúcar Ahora baila, fuma, toma, sola, llega a la casa y no le dicen nada Qué vida pa' que nunca se le acabe a ella, está borracha pero pide otra motella Es que es ahora que me la noten alta, la felicidad me ella resalta Y ahora a lo puro y sin disimulo, olvidando la pena de la piel Ahora hace lo que quiere cuando pide y si no quieres, eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Y ahora a lo puro y sin disimulo, olvidando la pena de la piel Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando pide y si no quieres, eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música, música, ella se va hasta los puntos de azúcar Ahora baila, fuma, toma, sola, llega a la casa y no le dicen nada Qué vida pa' que nunca se le acabe a ella, está borracha pero pide otra motella Es que es ahora que me la noten alta, la felicidad me ella resalta Y ahora a lo puro y sin disimulo, olvidando la pena de la piel Ahora hace lo que quiere cuando pide y si no quieres, eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Y ahora a lo puro y sin disimulo, olvidando la pena de la piel Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Y ahora hace lo que quiere cuando pide y si no quieres, eres otro que se jode también Y ahora hace lo que quiere cuando pide y si no quieres, eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música, música, ella se va hasta los puntos de azúcar Ahora baila, fuma, toma, sola, llega a la casa y no le dicen nada Qué vida pa' que nunca se le acabe a ella, está borracha pero pide otra motella Es que es ahora que me la noten alta, la felicidad me ella resalta Y ahora a lo puro y sin disimulo, olvidando la pena de la piel Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Y ahora a lo puro y sin disimulo, olvidando la pena de la piel Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando pide y si no quieres, eres otro que se jode también De Ría Rondón La verdadera ha vuelto a irte, baby Panamá, I'm Puerto Rico